Este miércoles es de ceniza y por ello cientos de feligreses acudieron desde temprano a las iglesias católicas para recibir la imposición de la misma. En punto de las 7 de la mañana inició la primera de dos misas ofrecidas en la Catedral de Monterrey. El arzobispo Rogelio Cabrera López ofició la Eucaristía, donde recordó que la imposición de la ceniza tiene un valor de propósito firme y es un recordatorio de que el hombre es polvo y al polvo deberá volver. Además recordó la importancia de evitar caer en excesos durante esta temporada. Nos invita el Señor a que en esta cuaresma reflexionemos sobre lo que Él nos pide, sobre todo ahorita que estamos en la misericordia, que tengamos humildad, que perdonemos, pues a eso nos invita el Señor. Con el miércoles de ceniza inicia la cuaresma, la temporada más importante en el calendario litúrgico, una época de reflexión y paz. Tranquilidad, o sea, paz y que toda la gente esté igual, similar, o sea, quedamos mejor, esté en armonía. Es de mucho crecimiento espiritual, muy preparatoria para todos los que estábamos presentes y que debemos de llevar en este comienzo de la cuaresma. Una tradición que para los feligreses es de gran importancia mantener. Por los siglos de los siglos siempre ha sido así. Y digo, realmente me parece importante que nosotros la estemos continuando y se la transmitamos a nuestros hijos también. Bueno, es una tradición que es muy importante y que bueno que tuvimos oportunidad de venir. ¿Qué espera para esta temporada? Bueno, es una temporada que se debe de guardar, como dijo el exorobispo, debe de haber medida en todo. Durante este miércoles en todas las iglesias católicas se impondrá ceniza durante todo el día y se ofrecerán misas en distintos horarios. Este día comienza el periodo más importante para los católicos, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Con imágenes de Alfredo González, Abigail Arredondo, Noticieros Televisa.